¿Qué es la Argentina, la Argentina es un país muy curioso? La Argentina es una situación insostenible. Yo quisiera introducir una visión no inmediatista sino estratégica que es propia del sector energético y tiene que ver con la definición de subsidio. Subsidio es la diferencia entre un precio y un costo. Ahora, el problema es cuál es el costo. Y el tema moderno, el tema de hoy y que va a tomar presencia en el futuro, es que el costo está creciendo aceleradamente por las emisiones de dióxido de carbono. Y este no es un tema menor. Este no es un tema menor. Los estudios del Fondo Monetario nos están diciendo que un impuesto óptimo a los fósiles implicaría por barril de petróleo 8 o 10 dólares. Y las protecciones de la Agencia Internacional de Energía nos están hablando de un impuesto al barril de petróleo de 16 dólares hacia el año 2030. En este marco, yo les recuerdo que en la conferencia que comienza ahora, en unos pocos días en París, si todo el mundo hubiese hecho la propuesta argentina, la temperatura mundial subiría 4 grados. No vamos a ver el límite. O sea, la propuesta argentina es un marracho. Bueno, voy a leer, no, yo no voy largo con esto, voy a leer una carta dirigida a Naciones Unidas en la cual la carta dice el gran desafío es cómo afrontar la demanda energética con menos emisiones. El gran desafío, nosotros necesitamos gobierno que nos den claras, estables y procesiones a largo plazo preservando el medio ambiente. Nosotros creemos que un precio al carbono, o sea, un impuesto al carbono, debe ser un elemento clave en este esquema, etcétera, etcétera, etcétera. La carta no la firma, Greenpeace. Esta carta la firma, la Shell, British Gas, la N italiana, el Steyton y Total. En la Shell la firma, no Aranguren, no. En la Shell la firma, Roden, Ben von Verden. Perfecto. Esto nos está diciendo cuál es el problema. En síntesis, para no ser la larga, los subsidios tienen que ser subsidios a la demanda, no tienen que haber subsidios a la oferta, con una sola excepción. Las energías limpias tienen que tener subsidios a la oferta. No hay forma de discriminar. Entonces, la orientación estratégica debe ser convertir los subsidios que deban mantenerse por razones sociales, focalizadas en los segmentos más pobres de población, deben ser subsidios a la demanda. La tarifa tiene que ser tarifa. Los subsidios se articulan a través del Ministerio de Seguridad Social y se focaliza en la demanda. Los únicos subsidios a la oferta son el segmento de las energías limpias. Ya sabemos cuáles son. Esto simplemente como visión. Esto es todo. Gracias. Yo quiero hacer una aclaración, doctor Badañi. Los países desarrollados subsidian la oferta, pero por el lado de los insumos. ¿Qué es lo que pasa? Como la energía no se puede guardar, no se puede almacenar, el kilowatt hora siempre está por arriba del kilowatt hora eficiente, porque la demanda supera a la oferta. Entonces, al kilowatt hora estar por encima del valor eficiente, disminuye la productividad global de esos países. Por lo tanto, los países desarrollados, China y la India también, subsidian el kilowatt hora de producción a través del carbón, del fuel y de la infraestructura para producir. Entonces, es muy diferente la aplicación de los subsidios en la Argentina con la aplicación de los subsidios en los países desarrollados. Es decir, allá tienen un problema de que si sube mucho el kilowatt hora de producción, les cae la productividad global de la economía. Ese es el tema, es una diferencia muy importante. Es decir, yo cuando hablaba de países desarrollados, no hablaba de la India. Hablaba de Japón, hablaba de Corea, hablaba de los países europeos. Y después de la crisis del 73, triplicaron los precios de los derivados del petróleo. Yo hablaba de esos países desarrollados, no hablaba de la India. No, pero la India pasa lo mismo. La India y China pasan lo mismo. Como en los países del OVNI. Lo que quería hacer es esa diferencia de los subsidios. De los que se aplican acá con relación a esos países. Quería hacer un comentario. ¿No es verdad? Me olvidé decir que hoy era el día de tu cumpleaños. Bueno, gracias. No, quería decir, y sin desdecir a Nieto, en realidad me oriento más sobre la línea que él marcaba. Es que hoy yo insisto tanto en la señal de precios y eficiencia en el mercado mayorista, porque las renovables están en paridad de mercado. Lo que vos hoy haces es una licitación. No, porque hoy hay capacidad de almacenamiento, hoy hay todo hecho. El tema es cómo diseñar los precios del Cap City Price. Digamos, los mercados, mira, donde energía solamente, energía más capacidad, energía más capacidad, más renovables. Esto es parte de la discusión de la nueva regulación. Y cuando vos los diseñás adecuadamente, en realidad la licitación de lo que viene dando es que las renovables están market-pare. No necesitan finitales para la generación, para la oferta. Pero no estoy seguro. Sí, yo estoy seguro. Si querés, después, en todo caso, te muestro. Acabo de venir, y esto es interesante, en todo caso, para la experiencia de todos los argentinos. Acabo de venir de Brasil, de la octava versión del Smart Grid, y me tocó comentar a Angie Brown, que es el director del Faro de Electricity Group, y en realidad había mucho material, no solo en esa conferencia, sino en lo que estaban demostrando los demás. Pero lo que más me impresionó fue la tristeza brasileña. Digamos, el Brasil, a un año de haber perdido la oportunidad del cambio, hoy no tiene destino, se quedó sin política energética, sin política. Y en una crisis profunda que yo espero que no nos suceda. No estoy haciendo proselitismo. En realidad estoy diciendo, ojalá estemos a la altura de las circunstancias como nación, porque hoy ellos no saben qué hacer. Y me llamó mucho la atención, porque estaban desde los reguladores hasta los presidentes de las empresas, los profesionales, y esto me parece, porque además no es salida, ¿no? Tiene tres años, pero no está la Constitución, o una cosa sobre la que no tienen experiencia. Gracias. 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 Gracias.